En una casita vive un hombrecito, por el camino se va. Remian da zapatos, alegre y contento, y usa el martillo también. Tap, 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 y usa el martillo también. Tap, 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 usa el martillo también. Viernes a la tarde, el sol a la puesta, sábado al empezar, todas las herramientas, todas guardaditas, hoy no tendrás que trabajar. No tap, 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 no tap, 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 hoy no tendrás que trabajar. No tap, 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 no tap, 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 hoy no tendrás que trabajar. No tap, 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 tap. No tap, 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 tap...